oye amigo antes no estaba tan cerca es un dato que quiero mencionar por cierto por tu diseño mola bastante me acabo de dar cuenta que hablaban de una de una cosa de esta cedera que cortaban vale papel no me sabrá el nombre pero y tú tienes los dos cortados no pues eres jeremy que se cortó los dedos con esa por eso tu personaje o tú tienes las cosas cortadas o jeremy se los cortó por ti turbio vale yo sólo lo digo te puedo tocar vamos al libro no sé creo que me gustaba tu versión normal pero eso de los ojos está guay que es porque eso está raro porque está como que no se va a pasar quinta noche de five nadas freddy como será golden dime que esté a golden freddy por favor vamos recta final porque esto que coche esto no me inspira confianza esto 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 no está bien esto no está bien esto no va nada bien esto no va nada bien no va absolutamente nada bien No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esto no me está gustando, el rollo blanco y negro no me gusta. Vale. 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 Se esta moviendo solo Cosas paranormales El demonio Cosas del demonio, del innombrable, del maligno Cosas del demonio, del maligno Cosas del demonio Mira, te cojo el teléfono Hay una llamada para ti Hay una llamada para ti Atiéndela Mierda Casi lo consigo Dos mil años más tarde Falta Golden, tío Fue mi personaje favorito por un tiempo antes de que salió Puppet Y no lo han puesto en este juego Hijo de puta A ver Claro, es más difícil de hacer De organizar a los bichos Entonces, es normal que no los quieran poner Todo Porque es que es imposible, en verdad Ha entrado ya, ¿no? Chica, ven Ven a por mí ¿Cómo será tu escrime? ¿Será en plan sombra también? Shadows Chicas, en verdad Se podría considerar, ¿no? Venir 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 a por mí Venir a por mí Pero con la cara descapada Venir a por mí Venir a daros de hostias conmigo Hijos de puta Para ti, chica Para que tengas otro Y pone Para que te tomen una gaseosa Una Sharp Y papa Para usted ¡No! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Y alájate! ¡Tranquilo! No te van a hacer nada Creo que hemos ganado De esto seguro Y si no por poquísimo La mejor de todas Vamos Tiempo récord ¡Sí! Sí, 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 sí Hay que tener paciencia Relajarse Y ya está, tío Y así si te pasas todas Tienes que empezar Pum, pum, pum No dejarlo para otro día Porque si no Te desconcentras Y no te acuerdas Como eran los controles Y tal Y tienes que seguir Y seguir Y seguir Hasta que trabajes Si no, es imposible Y sobre todo Relajarte No pensar Que te lo vas a pasar En esta Porque si tienes Grandes expectativas En cada noche No va a haber forma A ver Creo que este regalo Va a ser diferente A los otros ¡Oh, no! O sea que va a ser Un susto o algo Como son las noches Estas especiales Hostia, que guay Pero si los regalos De estas noches Tienen que ser buenísimos Porque eso es Lo más difícil Guay, tío Le falta el cupcake, tío ¿No nos habían dado Un muñeco ya de estos? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Es el nuevo? Vale no, se ve raro ¿Hola? ¡Gracias! 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 vale, vienen seguidos estos y 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 hay fuego tío vale en la noche la que arde todo tío asustame dios es la hostia tío se está quemando todo se está yendo a la mierda no no mierda no ha saltado bien es guapísima esta noche tío y 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